Otra, ya, ja Escuchame que mi rap vale oro Desde esta base destaca y rompe la capa de ozono Te detono, este gratis es el Santi Pero para mi detono Porque el Santi ahora Tarzan tira la liana y el mono Ya se cae, pero se distrae Para mi que no me cabe Solamente vengo con los alguien Pero no me importa, me arrastran, llevo su nave Discúlpame que se me va, me ganaste la edición pasada Pero esta es la Champions League y es el año de la remontada Entonces, ¿qué me vas a decir? Para mi que te va la zaraboya Cada vez que viene suena la crema en la olla Dice como este solamente el sonido desarrolla Porque yo soy como Salah, la sala juró este de Goya Todos los que vienen de Liverpool, yo sorpresa que ya me pesa Discúlpame si trabado el GIA es que empieza Pero bueno, el rima con dos nombres, eso se interpreta Pero para darme pelea, sacala tu nombre, dos letras Cambio Te la digo, eh Más anti Y yo, es un instinto Soy distinto como fluyo A mi nombre es Agale4 Agregale la letra e informate el tuyo Un shot a tu cara Este no se compara Más si este nunca sale de su capullo No sé qué me vas a decir Es tragedia y no de once Guardate el oro que vino rodilla de bronce Contesto como quiero Ey yo, voy a ser el último pero a la vez el primero Que rime con mi nombre en dos competencias Te tendría que dar falta de actitud, falta de virtud y mucha inocencia Y a la vez que tenés bastante vergüenza Que me tiré las dos mismas rimas en cuarto Para mí no es coincidencia Este nunca resalta O mejor lo llamaría Falta de experiencia Este es un resaltador Porque vengo en rap Y también vengo en un marcador Un tiempi ¡Aplausos! ¡Vamos Vueltas de Santi! Otro beat Otro beat Otro beat Otro beat Otro beat Tirá amigo Dale Darro Ahí viene Darro Darro ¿Qué pasa? ¿Vimos tiene el beat? Una vuelta de Santi muchachos ¡Gracias por dejarme solo! Que voy a demostrar que te mato en un rap lo que digo Vos barriame como un compañero, intenta disimular como un amigo Igual sigo, que me rimes con los nombres Me parece que tu actitud está en un sobre ¿Sabes por qué? ¡Sos el pibe que tiene oro! Y hoy me demostraste que tu nombre es de cobre ¡Pobre loro! ¡Ey! ¡Entro rápido! ¡Mejoro! ¡Mimis y que se están haciendo un graffiti! ¡Perdón! ¡Me dicen Favaloro! ¡Mi corazón para todos! ¡Mi mente para mí solo! Vos sos el que no puede hacerlo Intentá defenderlo, sos su mono Que no tienes trono Lo mejor que haces es escribir en tu cuaderno Lo mato de guancho, yo lo engancho Que me asusta, me saca el 4 Bueno, yo te saco el ancho Discúlpame, pero la verdad asusto y yo lo pido Este es poco truco, pero yo te traigo envido La verdad que me parece interesante Rodilla de brodo, pata de palo, puño diamante A mí que este marino no es interesante Porque se están enfrentando a uno de los almirantes Habla de oro, fíjate que el pibe es tan artificial Que si su neurona fuera en plata están en déficit fiscal Olvídate, no me va a ganar Porque aún así yo te vengo a tripular Escuchate, el oro está en mi mirada Porque para el pilata el boro no vale nada Sino el mar y tripular con camarada Pero hoy yo mato a uno de mis enemigos My Prada Tiempo, aplausos Juntos, a la cuenta de 3, 2, 1 Pasa Santi Aplausos para Gia